Bueno, estoy súper contento porque por fin, después de no sé cuántos intentos que llevamos aquí con el Natural Classic de traer a esos dos pedazos de crack, tenemos aquí por fin con nosotros a Rubén y Víctor. Bienvenidos, ¿cómo estamos? Muy buenas. ¿Qué tal a todos? Que además vienen recién, venís corriendo también, vaya fin de que llevamos entre los tres, de campeonato de Madrid, ¿no? ¿Cómo ha ido? A ver, contadme rápido. Sí, pues muy bien. Desde el viernes liado, viernes, sábado y hoy domingo hasta hace nada que acaban de terminar las chicas y la verdad que muy, muy bien. Nos hemos llevado tres categorías y el absoluto, así que muy, muy contentos. Vaya, vaya, vaya. Pues por eso justamente tenía muchas ganas de traeros para que, bueno, que hablemos un poquito, ya que vosotros sois pues súper, súper expertos en trabajo de fuerza, en el powerlifting, sois de los campeones y preparadores más condecorados en España que tenemos. Así que, bueno, pero claro, no vamos a hablar de powerlifting hoy, bueno, o más o menos, sino más bien de qué podemos sacar nosotros los culturistas del trabajo de fuerza, ¿no? Entonces, bueno, la primera pregunta aquí es, ¿cómo creéis que impacta la mejora de fuerza luego en el desarrollo de la hipertrofia? Porque, claro, no está muy claro, ¿no? A nivel de investigación ha habido hace poco un estudio que miraba esto, pero falta mucho todavía por investigar. ¿Qué opináis vosotros desde vuestra experiencia? Sí, bueno, yo, Roberto, soy fanático del culturismo también. Yo entré al powerlifting un poco por el culturismo, que es lo primero que me llamó. Y realmente siempre hemos creído que hay un vínculo muy fuerte entre fuerza y desarrollo de masa muscular. Que esto no se pueda demostrar a nivel científico es relativamente normal porque es muy complicado. Es muy complicado coger un sujeto con experiencia y decir, vale, te vamos a evaluar científicamente durante un año, dos años, tres años. Es imposible, ¿no? Entonces, que esto se pueda demostrar científicamente, pues, es complicado, ¿no? Pero siempre, nosotros siempre hemos dicho que no conozco a nadie con 200 empresas de banca que no tenga brazos o pechos grandes o 250 en sentadillas y que no tenga las piernas grandes, ¿no? Entonces, al final va a ir un poco de la mano y va a ser esos cimientos sobre los que luego vamos a ir creando, pues, un trabajo más localizado o más específico o de otra forma. Pero creo que, igual que todo powerlister debería de entrenar los ejercicios accesorios, tener un buen balance, no tener descompensaciones, trabajar la masa muscular, todo culturista debería trabajar la base y saber qué carga maneja en sentadillas, en peso muerto, en pre de banca. Porque me cuesta que si no sabes hacer una sentadilla libre, sepas sacarle el máximo partido a una prensa o a una sentadilla jaca o cualquier otro ejercicio. Joder, Víctor, pues, no sé, ahora me reconforta, ¿no? Porque es algo que llevo diciendo toda la puta vida. Entonces, claro, como lo digo yo, parece que, no sé, que, pero es un poco de lógica, ¿no? Pero, entonces, ¿vosotros por qué creéis que, bueno, que hay mucha gente que, no sé, que sigue o trata de ponerle pegas a este razonamiento que aparentemente es tan lógico? Y, bueno, y también a nivel empírico, como tú dices, es así. Yo tampoco he visto a nadie sin brazos haciendo 200 kilos de pre banca, ¿no? Y sin pecho. ¿Por qué pensáis que hay tanta confusión en este tema? La gente te suele decir, ah, nosotros somos bodybuilders, no somos powerlifters, como si no importara, ¿no?, la fuerza. Yo creo que la gente lo que tiene, bueno, siempre decimos, Víctor y yo, que nos encanta aprender de todas las disciplinas que podamos y traerlos un poco a nuestro mundo y viceversa, ¿no?, del culturismo que se nutra del powerlifting o de cualquier otra modalidad, como puede ser ahora, como se están poniendo de moda la movilidad y los estiramientos activos aplicados a los culturistas, ¿no?, y que les mejora muchísimo, pues, la salud para poder luego entrenar, pues, exactamente igual. Creo que la gente no conoce suficiente la historia. Cuando te paras a ver un poco, no solo a nivel empírico de los últimos años, sino qué ha ocurrido de toda la vida, los mejores culturistas también antiguamente eran powerlister y estaban muy de la mano. De hecho, se hacían shows en conjunto, ¿no? Y al principio los mejores culturistas tiraban pesado, hacían sus básicos y, como decían ellos, que esto me encanta, conseguían ponerse grandes y ganar tamaño mediante los básicos. Y luego, con el paso del tiempo, con el paso de los años, iban perfilando cuando ya aparece un grupo muscular débil. Ahora se escucha muchísimo de, voy a hacer un bloque de especialización en este grupo muscular débil en concreto, pero la realidad es que no sabes si ese músculo en realidad es tu grupo débil porque no ha salido a la luz todavía. Simplemente te crees que es débil porque a lo mejor no le has dado tanta importancia, no te gusta entrenarlo simplemente, ¿no? Entonces, como que esa parte de, primero voy a crear esa base como culturista incluso, trabajando los básicos, haciéndome grande, haciéndome fuerte y luego voy a ir perfilando un poquito todo esto. Y al final, ¿por qué creo que funciona? Primero, pues, porque te forja el carácter, te forja la base, te forja el saber entrenar de verdad con calidad, como dice Víctor, porque es mucho más complejo saber entrenar bien una sentadilla que una jaca, pero luego saber aplicar bien un correcto carácter del esfuerzo, saber llevarlo a un RM máximo y demás, no es tan fácil, ¿no? Pero si aprendes por lo difícil, luego le puedes sacar muchísimas partidos. Al final empiezas a crear esa base de ponerte grande, generar un buen entorno hormonal y al final es lo que te va a hacer, pues, como decía, crecer. Que al final un buen culturista al principio es lo que necesita, ¿no? No estar todo el día definido como quiere la mayoría. ¿Qué opináis vosotros sobre el tema de utilizar los movimientos de powerlifting para crear esa base, esos patrones motrices o esas, bueno, como tú decías, nivel de esfuerzo, ¿no? Capacidad de esfuerzo, control al final de esos patrones, pero como objetivo de utilizar luego como desarrollo de la hipertrofia. O sea, le veis sentido, le veis una pérdida de tiempo o, bueno, una fase en la que hay que pasar rápido si uno realmente su objetivo no es competir en powerlifting. Yo creo que esos bloques de fuerza, que al final es como lo orientamos nosotros en la parte del culturismo, dedicar un tiempo, pues, bueno, como hicimos con Eneco, un bloque de fuerza orientado a, oye, vámonos a los básicos de verdad, no a un peso muerto rumano, no a una sentadilla frontal, sino al básico de verdad, que te permite mover peso de verdad y vamos a exprimirlo al máximo para luego utilizar variantes de estos movimientos que al final siguen siendo movimientos libres, pues, un peso muerto pierna rígida, un peso muerto rumano o una sentadilla frontal van a ser variantes de la sentadilla o del peso muerto. Pero vámonos al de verdad, a la sentadilla trasera, al peso muerto convencional, vamos a darle caña, vamos a exprimir tu fuerza porque luego es lo que hablamos, no solo te va a dar esa maestría o te va a dar esa base, sino es que le va a sacar mucho más partido luego a las otras fases. Si tú ya vas haciendo peso muerto rumano con 140 kilos durante muchos meses, ya la capacidad de exprimirle a ese ejercicio va limitada. Si de repente metes 12 semanas de un peso muerto convencional, disparas tu 1RM, luego los 140 pesan mucho menos y la capacidad de volver a mejorar esos 140 es mucho mayor. Nosotros siempre decimos que en el culturismo se puede mejorar sin periodizar, pues mucha gente mejora, pero estoy seguro que a largo plazo va a mejorar mucho más si periodizas el entrenamiento. Si tu entrenamiento tiene bloques de fuerza, bloques más orientados al volumen de entrenamiento, más a la intensidad y que todo vaya teniendo un orden y una programación a largo plazo. Nosotros hablamos mucho de esto, de ver el deporte a largo plazo y nuestros deportes, pues welllifting y no culturismo son deportes muy longevos. No tienes prisa por sacarle el máximo partido a un atleta en dos años, en tres años. No tienes esa prisa. Pues aprovecha, periodiza y sacarle el máximo partido a esa carrera, a esa carrera de fondo. Entonces yo creo que a la larga sobre todo es clave. A lo mejor a corto plazo no, pero a un largo plazo estoy 100% seguro que sí. Totalmente. De hecho, ahora mismo que comentas esto del corto plazo a largo plazo, lo que yo he podido ver en las tarimas es que muchas veces vemos físicos de chavales jóvenes que como que tienen el cuerpo que parece como que está hecho por piezas, ¿no? Es decir, de que los ves que han empezado a trabajar de manera muy específica, ejercicios muy específicos del culturismo. Entonces, por ejemplo, les ves que igual tiene un buen hombro, que tiene igual un poquito de pecho o un poquito de abdomen, pero luego igual tiene un trozo de dorsal, pero no le ves cuerpo trabajado. O sea, no le ves, o sea, parece como pieza, o sea, no tiene erectores, no tiene la zona media fuerte, no tiene, o sea, como parece como un físico que así de buenas a primera, parece un físico atlético, pero luego no le ves ese desarrollo macizo, esa densidad muscular, ese desarrollo completo de todas las cadenas musculares que ves en atletas muy avanzados y que ves, por ejemplo, yo que veo en las tarimas del circuito profesional WMF, cuando te sube a la tarima, pues un tío que tú sabes que además, encima son campeones de powerlifting, más de uno, te sube un somewhat, te sube, o sea, que dices, Dios. O sea, entonces ahí te das cuenta también del problema que muchas veces la gente tiene como en la cabeza la cosa de, ah, pues he llegado a mi límite genético porque ve que ya no progresa y ve que no pasa del peso a altura y no se para pensar y decir, pero tío, o sea, si es que te falta la base, o sea, es que realmente has construido, has marcado un poquito un chasis que nos tanía al 20% de su desarrollo global, ¿no? Entonces es como que la gente empieza un poco la casa por el tejado, en ese sentido. Además, sobre todo, esa base de la que estamos hablando, bueno, los músculos, como tú dices, que ves a los culturistas, los ves de frente, tienes unas cuadrices, un hombro, tal, luego no tiene un glúteo cuando se da la vuelta, no tiene un glúteo grande que construyes con un básico, lo hablamos mucho con algunos de nuestros conocidos del culturismo y demás, no tienes esos electores, pero cuando hablamos sobre todo de esa base, es, hoy en día, como vemos tanta cantidad de selección de ejercicios, como dice Roberto, y te dicen y te venden un influencer que este es el mejor perfil de resistencia que puedes tener en este ejercicio y tú no le has sacado ni siquiera partido a un press inclinado con barra y te pones ya en la multipower porque es más analítico y te pones con gomas inversas porque es mejorar el perfil de resistencia, pero si ni siquiera has mejorado tu nivel o has exprimido tu nivel en un básico como es con la barra inclinado y se acabó, o me voy a poner a exprimir un curl de bice con inclinación cuando ni siquiera le he dado intensidad y he periodizado para ganar fuerza en un curl con mancuernas o en un curl con barra normal y corriente, y nosotros, oye, somos bastante culpables muchas veces de hablar de ejercicio porque me encanta friquear, me encanta saber qué es lo mejor de lo mejor, pero como decía el otro día Joseca, hay que saber a quién va dirigido eso y contextualizarlo, y si alguien empieza o lleva un poco porque la gente se cree que con un año o dos de entrenamiento ya no es principiante, ya puede hacer cosas avanzadas, no, se trata de años, entonces no voy a buscar el mejor perfil de resistencia cuando ni siquiera he probado el peor perfil o el básico en el que yo debería estar exprimiendo, entonces esos son diferentes conceptos que creo que se están perdiendo muchísimo porque claro, tenemos demasiada información, y al final ese es el problema, que hay demasiada información y te metes y no sabes por dónde empezar, ¿no? Hombre, también me imagino que es un poco también el pez que se muerde la cola en el sentido de que al final cuando queremos generar contenidos en redes estamos un poco, nos vemos un poco en la tesitura de tener que sorprender, que innovar, que crear, claro, porque ¿qué coño de contenido vas a sacar si todo el puto día estás hablando de sentadillas absurdas? Bueno, hoy sentadillas, y lo mismo que ayer, la semana pasada y el año pasado, cabrón, o sea, dime una cosa distinta, ¿no? Entonces, claro, evidentemente, llama mucho más la atención el estar todo el rato sacando cosas nuevas y entonces la percepción desde fuera parece, no, igual puede ser la de quitarle realmente importancia, bueno, al final no, siempre las típicas pirámides de importancia y que al final, bueno, lo aburrido o lo sencillo, que es lo que te da, bueno, la de Iparreto, ¿no? Él te da el 80% de los resultados, bueno, al final eso no es atractivo en redes, no es lo que te va a hacer popular, entonces al final todos vamos cayendo un poco en eso de alguna manera, ¿no? Pero, o sea, sobre este tema de la selección de los ejercicios y ya pasamos al siguiente tema, hay un aspecto que me gustaría saber qué es lo que opináis vosotros que nunca se tiene en cuenta y es, por ejemplo, ¿no? Uno dice, es que si hago un rumano o si hago una sentadilla frontal estoy poniendo más énfasis en los isquios y o en el cuádricep con respecto a su versión fundamental que puede ser un clásico y una sentadilla trasera, ¿no? Porque a nivel electromiográfico se estimula, evidentemente, pues, se estimula más. Pero, claro, ¿nunca se tiene en cuenta en esa ecuación que en esos ejercicios también mueves menos peso? O sea, entonces, claro, porque, claro, a ver, si yo tengo un ejercicio, por ejemplo, en una sentadilla frontal, yo, por ejemplo, soy negado para ser sentadilla frontal, ¿no? Entonces, claro, yo me imagino una persona muy bien entrenada en ambas variantes. No sé si en una sentadilla frontal igual saca un 75, un 80% de la trasera. Sí, depende si es barra alta o barra baja, pero sí, se pierde en torno a un 15%, aproximadamente, un 20%, dependiendo. Claro, entonces, en la ecuación, la balanza, tenemos que poner cuánto me está subiendo la estimulación del cuádricep y cuánto estoy perdiendo de estimulación del cuádricep por la reducción de la carga que puedo manejar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Aquí siempre nosotros, bueno, antes de meterme en esto, decir, porque lo que ha dicho, lo que estabas diciendo tú, Roberto, justo antes de empezar la charla, he visto en el Instagram uno de los mejores powerlisters de Estados Unidos que le preguntaban ¿cuáles son los mejores ejercicios para mejorar la sentadilla? Y él ha dicho, hacer tu trabajo de volumen y hacer una buena sobrecarga progresiva en sentadillas. Así que, eso es como él ha mejorado una sentadilla hasta llegar a 400 kilos, sin ejercicios raros. Y al final es una forma de decir esto, los dos mejores ejercicios son hacer más sentadillas. Y con respecto a esto, nosotros siempre decimos esa diferencia entre aislamiento y activación, de verdad. Realmente puedes conseguir un mayor aislamiento de una musculatura en un ejercicio, pero si tú mueves un 100% de una intensidad en una sentadilla barra baja, tu cuádricep se va a involucrar al 100%, porque lo necesitas para levantar ese peso y para terminar una extensión de rodillas. Entonces, sí, puede que haya un mayor aislamiento en un ejercicio en concreto, pero luego a la hora de hacer un ejercicio más global, como va a mover más carga, la activación tiene que ser máxima. Porque para hacer un peso, una sentadilla trasera, tu cuádricep se tiene que activar o estimular al 100%. Si no, no la movería ese peso. Que te ayude en otros grupos musculares, está claro. Por eso mueves más carga. Pero eso no quiere decir que tu cuádricep se involucre menos. Claro. Yo de hecho, bueno, en un estudio que comparaba, por ejemplo, también el rumano con el clásico y tal, y hablaba de activación de los músculos. O sea, me flipó porque comparaban ambos ejercicios con la misma carga. Y digo, o sea, coño, es que tú no mueves la misma carga en uno que en otro. Entonces, claro, obviamente, si usas la misma carga, el factor limitante va a ser que el rumano muevas menos. Entonces, bueno, claro, a paridad de carga, pues trabajarás más con uno que con otro. pero ¿y si le metes todo lo que le deberías de meter al otro? O sea, yo no he visto todavía pues ese tipo de comparación moviendo lo máximo en cada uno de los ejercicios realmente si hay tanta diferencia. Y entonces, sobre todo, pues el tema de lo que decíamos antes, ¿no? Que puede lo más, puede lo menos. Y entonces, claro, si tú realmente dominas mucho el movimiento básico y luego le puedes sacar mucho más partido a todas las variantes. Pero viceversa, se me hace que cuesta arriba, por lo menos, no sé, a nivel didáctico, ¿no? Yo aquí, como entrar un poquito en discordia, sí que creo que también que la gente cuando escucha este mensaje se vuelve a confundir. Y es que nos escuchamos nosotros hablar de hipertrofia cuando venimos del power también o a ti, Roberto, que hablas mucho de los básicos aplicados a la hipertrofia y se cree que el power builder es hacer un 1RM todos los días en el básico que más puedas mover y luego irte a hacer ejercicios al fallo, ¿sabes? Entonces, sí que creo que es verdad que tienen que diferenciarte. No es lo mismo cuando hablamos de una sentadilla trasera de que le haga barra alta o que esté con una posición de barra baja con una presión de cadera brutal porque no sabe si quiere hacer la técnica de su sentadilla todavía y se cree que haciendo de 1 a 3 repeticiones todo el año y luego pegándote el bombeo en los ejercicios de aislamiento es ser culturista o ser power builder, ¿no? Y estamos hablando también aquí de que hay que saber aplicar con tu mismo básico con tu misma sentadilla un bloque de fuerza y luego un bloque de más repeticiones de trabajo de hipertrofia puro de en tu rango como sabemos que se estimula y demás, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de la frontal es muy claro porque tú sí, hay la más verticalidad pero si tú consigues digamos esa verticalidad con una sentadilla de barra alta y con la frontal lo que te pasa es que al final el limitante son correctores más que los propios cuadrices te están llevando más trabajo los propios erectores que los propios cuadrices, ¿no? Encima con una menor carga absoluta que nada más que se tiene en cuenta como tú decías la intensidad así relativa y no se tiene en cuenta la intensidad absoluta entonces eso también es muy importante no se trata de hacer los básicos solo a rango de fuerza todo el año y después poderte poner a trabajar los ejercicios de aislamiento sino con esos básicos trabajar rango de hipertrofia y saber seleccionar las variantes de los básicos como puede ser una barra alta con pausa o una barra alta con tempo no da ninguna otra locura y no tenerte que ir a una sentadilla como tal de powerlifter con los pies súper abiertos plana y con una barra baja muy baja claro, claro, claro sobre el tema por ejemplo yo he visto que también hacéis bueno subís y hacéis un montón de ejercicios si proponéis un montón de ejercicios súper interesantes también a nivel de trabajo de estabilización y demás que también he visto de Westside y todo el rollo de Simmons y demás y me viene a la mente ahora pues una pregunta acerca de qué importancia creéis que tiene el trabajo con barra o libre o trabajo de estabilización al final a largo plazo para el desarrollo de la fuerza de la hipertrofia y también sobre el tema de evitar lesiones y demás porque lo que mucha gente igual estará pensando o suele pensar es vale ok te compro que hacer básico pesado es importante te compro trabajo de fuerza pero sabes qué me voy a ir a la jaca me voy a ir al multipower porque así pues no tengo que estabilizar y solo me centro en tirar y total como yo no soy powerlifter y lo único que quiero es que estimular el músculo pues encima pues puedo apretar más la serie pues y no tengo ese problema de que la barra se me va para cuenca o sea como veis vosotros este tema como lo enfocáis como lo como que que opináis a ver dale dale esto es complicado este tema nos gusta mucho bueno como ha dicho ya soy fanático de Westside yo por mis lesiones de la espalda que he tenido de rodilla y demás desde que empecé en estos 13 con 13 añitos la importancia de los músculos estabilizadores la importancia del control de la técnica y demás ha sido una base fundamental incluso recientemente ha estado hablando mucho de ese trabajo propioceptivo yo aprovecho en nuestro caso aprovechamos mucho el calentamiento y hay una frase que dice que el calentamiento es el entrenamiento y aprovechamos mucho el calentamiento las aproximaciones con los que perdemos muchas veces tiempo los básicos y demás para meter todo este trabajo que haga falta a nivel complementario si tenemos en cuenta que es importante hacer trabajo básico el trabajo correctivo el trabajo de propiocepción el trabajo de estabilidad va acompañado de la mano si quieres tener de nuevo esa base a largo plazo esa salud a largo plazo porque al final si tenemos que darle un buen carácter de esfuerzo a un peso muerto pesado a una sentadilla pesada tenemos que también tener una buena zona media para prevenir lesiones pero es que también de cara a la parte a nivel de masa muscular o de estética cuando veas a estos grupos musculares o estos atletas que entrenan solo con analíticos dices tú que ese glúteo no solo sale hacia atrás sino que sale a los lados esa parte del glúteo medio empiezas a ver una cantidad de detalles que no ves en otros culturistas o en otros levantadores que llevan toda la vida haciendo entrenamiento pesado y bueno Sam Watt es uno de los ejemplos más claros que podemos ver porque es una auténtica pasada Víctor se ha enfrentado a él lo hemos visto en persona y aunque no se está preparando para culturismo en persona de verdad sino que está en power se le ve una densidad se le ve que está apretado unos detalles a nivel muscular que eso no te lo da a otra cosa no te lo da a ningún otro componente ¿sabes? Total, totalmente Sam Watt lo vi yo en el europeo en el competimos en la misma categoría en este último europeo y en el pesaje se le notaba la masa muscular con el chándal él llevaba el chándal y se notaba todo el glúteo la forma del glúteo la espalda los erectores increíble con el chándal parece un caballo yo cuando lo vi en el mundial tío dice ¿esto qué es? además luego nos los encontramos por Boston por la calle y tal nos hicimos una foto y tal y le íbamos por detrás y decimos pero esto tío es que no es ni medio normal este hombre parece un caballo es una locura y esto es la edad que tiene Roberto que tiene casi 50 años creo que 49 este año 50 creo es increíble es increíble de hecho bueno lo quería traer a este evento pero bueno para el próximo porque al final fui preguntando a todo el mundo y al final ya cuando cubrí el cupo de internacionales no quería petar esto de traducciones porque se hace pesado pero bueno el año que viene a ver si lo traemos y bueno acerca de esto de hecho me viene una frase ahora a la mente que no sé de dónde sale en Italia la había escuchado que decían lo que lo que estabiliza artificialmente desestabiliza funcionalmente o sea es una frase que es muy chula porque bueno al final claro cuando tú estás ahí estabilizándolo todo pues estás como poniendo parches y hay músculos que dejan de funcionar claro y al final pues a la larga pues puedes crear unas asimetrías o unos desequilibrios en la propia cadena muscular y de hecho yo bueno he tenido casos de competidores incluso veteranos que han competido que han trabajado durante muchos años y tal de forma muy analítica y luego ponerles a hacer un básico y que se desmontaban se desmontaban y le veías luego pues eso carencias a nivel físico que tras trabajar un año de forma pues muy básica con trabajo muy sencillo mirando la técnica de los básicos y demás usted ha tenido un cambio ya no solo a nivel de musculatura más profunda o detallitos sino también a nivel de rocosidad del músculo luego en la competición que es algo que tampoco he visto que esté estudiado pero que por lo menos lo que he visto que se teoriza que algunos veteranos expertos del tema teorizan que al final el trabajo más específico de fuerza a nivel de fibras blancas y demás pues como que a nivel superficial pues creado más ese nivel o sea esa dureza también quizás la activación del sistema nervioso una mayor activación del sistema nervioso aumenta quizás más la dureza en reposo no sé cuáles son realmente los factores y en este caso me gustaría preguntaros pues ya enlazándonos entonces al tema del power building ¿cómo veis vosotros este binomio de utilizar los básicos como potenciación nerviosa para poder luego y trabajo de fuerza bueno ya lo hemos dicho para poder luego trasladar esa activación nerviosa a los trabajos accesorios o complementarios más específicos del bodybuilding yo esto Roberto es algo que además lo he visto con mi atleta en un caso muy concreto con Alex Peralta que es un menfisig natural que llevo que ha competido este año pasado y en la cuarentena pues solo teníamos dos mancuernas y estuvimos entrenando con las mancuernas pues bueno más bombeo tal consiguió un aspecto pues lleno que se le vía bien pero le faltaba ese punto de dureza fue volver al gimnasio meter no sé 12 14 semanas tampoco más de otra vez el trabajo básico otra vez remos pesados ya no solo hablar de peso muerto sentadilla sino bueno remos pesados preses pesados y otra vez volver y cambiar completamente ese aspecto un mismo peso corporal un mismo porcentaje de grasa aproximadamente pero un aspecto totalmente distinto y que no se necesita mucho tiempo para verlo realmente que es lo que tú dices no es una cosa que diga sí está claro que si entrena 10 años en los básicos vas a conseguir ese aspecto pero es que a corto plazo también se acaba viendo visualmente esa dureza ese punto de hostia este ha entrenado pesado este ha entrenado con básicos eso se ve mucho y luego con respecto también a lo que hablábamos que decía Rubén yo creo muchas veces que ese mito o esa etiqueta de que si hacen muchos básicos te acaban lesionando el problema es que esa gente no ha hecho básicos y cuando ha intentado hacer los básicos no tenía esa base no tenía esa experiencia ha querido llevar ya a vale nunca he hecho una sentadilla libre estoy acostumbrado a hacer un rir cero en prensa voy a hacer un rir cero en sentadilla no le eches la culpa a la sentadilla la culpa la has tenido tú que no has tenido una buena adaptación o un buen aprendizaje entonces muchas veces acaba pasando eso que entre el mundo del culturismo está ese miedo a los básicos porque cuando se hacen se hacen mal entonces claro pues bueno si lo hacen mal está claro que el riesgo de lesionarte es mayor que en unas extensiones de cuádrices si las hacen mal que no se hacen mal que no se hacen mal Gracias por ver el video.